para realizar la programación de eventos en el google calendar tenemos la opción de acceder a la herramienta mediante diferentes lados uno de los enlaces es mediante la aplicación de correo electrónico institucional y en el menú superior tenemos acceso a los botones de las diferentes aplicaciones también en la parte de la derecha tenemos una barra que podemos ocultar o mostrar en la que tendremos diferentes aplicaciones está la de tareas que ya la hemos conocido y también tenemos la de el calendario o cálida acá podemos visualizarla en modo agenda que es una de las aplicaciones más prácticas y podemos visualizar allí los diferentes eventos que tenemos programados en nuestra agenda podemos ir a una fecha específica o podemos desplazarnos en la agenda para conocer los diferentes opciones podemos verla día a día o en modo semana acá estamos visualizando los eventos pasados o siguientes de la agenda siempre es posible presionar el botón hoy para regresar a el día en curso o puedo hacer seguimiento a diferentes calendarios como habíamos visto en el vídeo anterior que puedo ocultar o activar diferentes calendarios que tenga instalado en mi programación de mi usuario con esta herramienta integrada al correo electrónico puedo entonces navegar directamente y desde la parte superior puedo ocultarla completamente y la otra herramienta que tengo acá disponible es la que había mencionado de tareas donde podemos visualizar los diferentes eventos de tipo recordatorio que quiera programar en mi calendario con la anotación de que estos no me van a consumir o bloquear tiempo en la en la agenda establecido simplemente son notificaciones o avisos que tengo disponible y que los puedo ir marcando como cumplidos en la medida que se vayan realizando si los quiero recuperar vemos que en la parte inferior aparece una barra que dice completados o puedo editar más subtareas tal como habíamos visto previamente observamos en la parte inferior la opción de dos tareas completadas y las vuelvo a marcar y las puedo activar nuevamente si quiero habilitarlos al seguimiento esta herramienta tareas es muy práctica porque me permite hacer un seguimiento rápido de diferentes opciones que tenga disponible en mi día a día y que son buenos recordatorios para poder determinar qué actividades tengo para una gestión más rápida que un evento previamente programado yo puedo generar por ejemplo una lista de actividades en este caso decir que va a generar una lista de seguimiento de búsqueda en la internet la herramienta después me va a mostrar en diferentes opciones esta lista para yo empezar si deseo a generar opciones de chequeo y vemos en la parte inferior que yo puedo activar o ocultar la voluntad vamos entonces en la parte superior al menú de aplicaciones y encontramos los diferentes botones para yo ir al caliente o la otra opción pues simplemente escribir la ruta en el panel de navegación calendar.com y pues me puedo dirigir inmediatamente a mi a mi calendario personal vemos por ejemplo una de las tareas que habíamos programado previamente que si la miramos en el panel de la derecha que también aparece como en el correo puedo irme a mirar la opción de las diferentes tareas en mis tareas y vemos allí el desglose de esta tarea que estaba programada para las 10 de la mañana ahora vamos a mirar entonces como se puede programar un evento considerando las diferentes opciones y teniendo en cuenta las posibilidades voy al panel superior izquierdo donde dice crear y de inmediato se me activa la opción de generar el evento agregó el título y vemos diferentes opciones evento fuera de la oficina recordatorio tarea y horario disponibles el evento es el más normal de utilizar que simplemente generó la fecha y hora de inicio la hora y fecha de final normalmente los eventos están predeterminados para duración de una hora que habíamos visto en el vídeo previo puedo activar el botón de agregar videoconferencia y agregar los invitados correspondientes en esta opción de invitados simplemente es empezar a buscar uno a uno los datos de cada uno de los invitados o si tengo en una hoja de cálculo o en un documento de texto la lista de invitados separados por coma simplemente copio y pego esa lista de direcciones y automáticamente el sistema me va a hacer el rastreo si esos usuarios están en el directorio institucional o si por alguna razón no tiene privilegios en la red normalmente el sistema me va a estar generando notificaciones de apoyo vamos entonces a agregar un par de usuarios de prueba el sistema me va a mostrar opciones de ver disponibilidades y horarios sugeridos para unirme con estos compañeros de trabajo y al activar la opción del hangout meet miren que él me va a generar una ruta me va a decir que puedo anexar hasta 250 participantes y que esa ruta la puedo compartir con mis compañeros también me aparece la opción de salas de reuniones y recursos que son programadas a nivel institucional en este caso el calendario institucional solamente tiene dos salas habilitadas que es la biblioteca y la sala de compra o manualmente en la opción agregar ubicación puedo agregar una ruta o una dirección física en la ciudad por ejemplo si escribo pascual bravo me aparece la portería de pilarica o la portería vehicular de la parte inferior en la parte de agregar descripción agregó un texto que detalle el objetivo de la reunión en este caso vamos a escribir por ejemplo una reunión del equipo logístico y en el título vamos a escribir reunión equipo de coordinadores de coordinación y vamos entonces ahora a validar el evento en la opción más opciones se me abre en tamaño completo toda la programación para yo verificar que hice un adecuado registro de todas las opciones por ejemplo en la opción de descripción puedo agregar ítems con viñetas en opción de viñeta no numérica o también si lo deseo puedo agregar viñetas ordenadas para generar diferente información para notificar a mis invitados a la reunión en la opción de invitados es muy importante tener en cuenta que yo los invitados los puedo marcar con diferentes fechas por ejemplo puedo consultar sus agendas y validar si tienen disponibilidad para reunirnos en una fecha y horario específico que no lo tengan ocupado y que también esos diferentes invitados puedo marcarlos como necesarios o opcionales y recuerden que la opción de permisos de los invitados habíamos determinado que las tres casillas las vamos a dejar inactivas a menos que sea necesario que los invitados vean la lista de participantes para así entonces poder validar en la opción buscar un horario en el botón al lado de detalles del evento puedo también cotejar si mis invitados ya tienen actividades programadas en esos horarios que yo estoy proponiendo o si en caso contrario entonces proponemos una reunión en un horario diferente y puedo entonces mirar los días de uno o todos los invitados para poder validar si se generó dicha invitación y en la parte ya de los invitados yo con sólo pasar el mouse por encima de este puede determinar si es un invitado con marca opcional entonces si le hago clic observamos que se pone como transparente el icono o si lo vuelvo a marcar quedaría como obligatorio se también permite tener un control de invitados opcionales que yo puedo marcarlos y hacerles una notificación de tipo informativo verificó la fecha de inicio fin recuerden que por defecto es una hora pero no puedo establecer las reuniones con más tiempo si fuese necesario y ya entonces finalmente le digo guardar y enviar las invitaciones a todos mis mis participantes vemos entonces que la reunión en este caso aparece en un color atenuado obviamente porque es en un horario ya pasado tendría que tener en cuenta entonces que debería ser el ajuste de horario si lo quiero visualizar en modo semana podemos corroborar también y las diferentes opciones de invitación de eventos en el calendario vemos por ejemplo que nos aparece en color amarillo la nota que hicimos de las tareas y en el mismo espacio de tiempo vemos que me aparece la otra invitación ahora él está la opción de generar un evento de fuera de la oficina es una actividad muy simple simplemente quiere decir que yo en ese espacio ha activado voy a rechazar las diferentes invitaciones si voy por ejemplo en un viaje o en una actividad en que no va a estar disponible eso permite informar a mi equipo de trabajo que en ese espacio programado no puedo atender ninguna reunión es muy práctico cuando uno está en una reunión ya prediseñada o en un viaje de negocios o una actividad institucional por ejemplo que haya una actividad en el teatro hago saber a mi equipo de trabajo por ejemplo que no participen de esa actividad que en ese espacio cualquier reunión que me inviten pues no no voy a estar disponible o no solamente para nuestro equipo de trabajo sino para participantes externos que también deseen invitarme a una reunión guardamos el mensaje de respuesta activamos la opción guardar y rechazar para los eventos y automáticamente entonces voy a tener un espacio que el calendario va a generar sesiones inactivas fuera de la oficina cuando alguien trate de invitarme en ese horario ahora vamos a mirar entonces la configuración de la siguiente opción este es el recordatorio una de las cosas importantes del recordatorio es que tampoco consume espacio y simplemente va a ser una notificación que me va a aparecer de modo recursivo yo la puedo programar por ejemplo para unas semanas adelante y no se me va a mostrar el calendario hasta esa fecha lo importante es que una vez activada me va a seguir recordando dicha actividad hasta que yo la marque como cumplida o realizada tiene la ventaja de que se va moviendo al día siguiente hasta que uno la marque como completada es muy útil cuando tenemos una tarea o una actividad muy importante que requiramos hacer recordatorio como su nombre lo indica y una de las actividades muy importantes en el uso del calendario además de la generación de la actividad de eventos en las que yo puedo estar verificando el cumplimiento de estas tareas como podemos ver siempre puedo estar verificando actualizando mi calendario es muy dinámico en la generación de información puedo cambiar las fechas y las horas establecidas en cualquier momento ahora vamos a ver la opción de tarea que es la que ya habíamos trabajado previamente y que simplemente son actividades de gestión de procesos en mis tareas yo siempre va a tener disponible la organización de información de diferentes actividades en mi día a día vemos las que ya hemos programado previamente y desde el botón de la derecha en el panel derecho siempre puedo estar verificando mi programación de tareas en el día a día y el seguimiento estas tareas lo importante es que tienen seguimiento y generan una lista de chequeo para yo poder determinar si estoy cumpliendo o no las actividades programadas ahora vamos a mirar la última opción que se llama horarios disponibles esta herramienta es muy importante para automatizar asesorías por ejemplo en la oficina como funciona esta asesoría yo por ejemplo voy a programar un día en particular para diferentes asesorías por ejemplo a un equipo de proyectos o asesorías a estudiantes pero yo quiero dejar que los estudiantes o los diferentes participantes de las dependencias determinan en que momento entonces yo a indicar por ejemplo que tengo un horario disponible un día a la semana para dar asesorías de 8 a 12 de la mañana con intervalos de 30 minutos y para tener diferentes equipos o diferentes participantes de mi empresa de mi institución entonces voy a determinar que el horario disponible va a ser de 8 a 12 en intervalos de 30 minutos la ubicación pues pongo una ubicación por ejemplo que en este caso va a ser online mediante hangout meets y en la opción de descripción pongo unos datos tentativos para que cada una de las personas que vaya a diligenciar el formato al hacer la solicitud pues llene esa información aquí vemos que en este momento la herramienta no me va a activar un hangout meet único sino en la medida que cada uno vaya generando la separación del espacio de la sesión él le va a dar la oportunidad de activar el hangout meet particular yo aquí por ejemplo voy a solicitarle a la a la persona que genera el espacio para la asesoría el nombre del documento la dependencia el proyecto en particular por ejemplo que voy a asesorar etcétera y puedo poner datos de observación la información que yo requiera para poder cumplir esta sesión en el caso de invitados no escribo nada de invitados vemos que en el botón de el calendario entonces de la micro sitio del proyecto él me va a generar una ruta específica que es la página de horarios de este calendario en particular esa dirección es la que lo voy a enviar yo a las diferentes personas interesadas en separar la sesión para que ellos vean el espacio ya reservado entonces guardo el espacio de 8 a 12 pero miremos en la url pública que le voy a enviar a las personas cómo se va a reservar esa sesión entonces vimos que está para el lunes de 8 a 12 ahí olvide colocarle por ejemplo el título puedo entrar a editarlo vamos a escribir por ejemplo que vamos a reservar ese espacio de 8 a 12 para dar asesorías en propuestas de proyectos volvemos a guardarlo no hay problema él se actualiza en tiempo inmediato y entonces vamos al calendario público actualizamos y vamos al calendario de la semana siguiente el lunes miren que me parece todo el espacio seleccionado en azul que corresponde a mi calendario o sea ese solamente lo puedo ver yo y los pequeños botones en gris es el espacio donde cada participante puede seleccionar el horario que le queda más fácil si selecciono por ejemplo de 8 a 8 y media él automáticamente diligencia el espacio tomando los datos de mi usuario de correo electrónico institucional con que me he logueado dice que el invitado es mi cuenta de contenidos virtual pues porque estoy conectándome con mi misma cuenta me dice que va a ser mediante hangout mid y aquí diligencia entonces los datos como participante acá voy a hacer el ejercicio por ejemplo con mi cuenta electrónica como mis datos institucionales ramiro lo pera un documento imaginario la dependencia de la unidad de educación digital y escribo el nombre del proyecto al que correspondo para poder establecer la asesoría al darle guardar automáticamente al administrador de la de los eventos le va a aparecer en el calendario la invitación miren que ya en el calendario público se desapareció ese botón o sea que estaba oculto yo ahí veo esa burbuja insisto porque soy el administrador de la cuenta si fuera cualquier otra persona vería ese espacio como vacío y no vería ningún botón disponible volvemos al calendar miren que ya me aparece allá reservada una sesión en el botón pequeño y allí entonces yo puedo entrar a activar la opción de hangout need para ese participante en el título me aparece ya reservado para una persona x cierto entonces vamos a editar vamos a agregar la videoconferencia correspondiente y vamos a verificar entonces quiénes son los invitados ahí yo por ejemplo si fuese necesario puedo invitar otras personas para esa misma sesión bueno acá olvidé activar el botón de videoconferencia pero posteriormente lo puedo activar listo entonces miren que ya tengo programada esa sesión y que entonces desde esa dirección que yo mande públicamente a mi equipo de institucional puedo darles la opción de que sigan activando horarios diferentes para reservar esas sesiones correspondientes listo entonces el botón me va a quedar habilitado y es una forma práctica de yo manejar un calendario más abierto para el equipo de trabajo o en mi caso como rol de docente por ejemplo para reservar asesorías a mis estudiantes o a compañeros de otras dependencias para espacios de capacitación es una herramienta bastante práctica y que en cualquier momento yo puedo estar habilitando las diferentes configuraciones aquí agregamos entonces la videoconferencia que la había olvidado y miren que ya automáticamente me genera el icono y le mandaría la notificación a esas personas interesadas en esa sesión o a esa persona en particular miren entonces que la herramienta es muy práctica porque yo puedo estar agendando en todo momento las diferentes funcionalidades y que me permite entonces poder integrar mi espacio de trabajo en el día a día sabiendo configurar inteligente y eficientemente cada una de las diferentes opciones esto me va a permitir entonces que esté sincronizado con mi equipo de trabajo desde la opción de programar tareas eventos, actividades, recordatorios, espacio disponible o no disponible y la funcionalidad de generar espacio de horarios disponibles para las diferentes asesorías que puede estar prestando en mi institución